Hola y gracias por venir al 221B. Volvemos al universo de Pandemic con esta respuesta rápida. Un juego para 2 a 4 jugadores con partidas cortas de unos 15-20 minutos. En esta ocasión sobrevolaremos las ciudades para abastecerlas de los suministros que necesitan, enfrentándonos al tiempo y al azar de los dados. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Montamos una partida y os enseñamos cómo se juega. Abrimos la caja de Pandemic Respuesta Rápida. Nos encontramos el manual. El manual de Pandemic Respuesta Rápida es un manual muy finito porque es un juego muy sencillo. Y como todos los manuales de Pandemic, está muy bien explicado con los componentes, la preparación de la partida y todas las reglas, como digo, bastante bien explicadas. En la parte de atrás tenemos, para avaliar la dificultad, añadiendo cartas de crisis, por ejemplo. Y aquí tenemos unos puntos importantes que se suelen olvidar y que están muy bien tenernos presentes durante la partida. Las habilidades de los personajes y de las cartas de crisis. Un tablero. Este tablero representa el interior del avión en el que viajamos. Aquí tenemos la zona de mando, a la que no podremos acceder los jugadores. Y aquí tenemos las diferentes habitaciones donde podremos generar primeros auxilios, agua, vacunas, etc. Esta es la zona de reciclaje. Y aquí tenemos la bodega de carga donde iremos almacenando lo que vayamos produciendo en las diferentes habitaciones para después tirarlo en paracaídas al país al que viajemos. Y aquí alrededor del tablero tenemos la ruta de vuelo. Y aquí tenemos un reloj de arena de unos dos minutos aproximadamente. Un montón de dados, peones y la ficha de avión. Un montón de fichas de cubos de colores y discos azules y uno gris. Y las cartas. Y estos son el resto de componentes. Tenemos aquí los dados, un jugador a dos para cada jugador con las diferentes caras, con los diferentes simbolitos de recursos que podemos generar. Aquí tenemos el avión. Los peones de los jugadores. Los cubos de recursos, cuatro de cada color. La ficha de residuos, perdón, fichas de tiempo. El reloj de arena de dos minutos de duración. Y las cartas. Cartas de crisis. Cartas de ciudad. Las cartas de los personajes. Y estas cuatro cartas que son cartas de ayuda con las acciones que podemos hacer y que se reparte una a cada jugador. Por la parte de atrás, pues imágenes del juego, la pequeña historia que nos cuentan, los componentes. Y aquí abajo tenemos la leyenda para mayores de 8 años, de 2 a 4 jugadores, 20 minutos por partida. Y si queremos enfundar las cartas, pues nos indican que necesitamos un paquete de puntas estándar de Fantasy Flight. Para preparar la partida, colocamos el tablero en el centro de la mesa. Colocamos en la oficina central el reloj de arena y tres fichas de tiempo. Dejamos a un lado las seis fichas de tiempo restantes. Colocamos en cada una de las localizaciones los cubos correspondientes. Los rojos en la zona de primeros auxilio, los azules en la zona de agua, los blancos en la habitación de las vacunas, los amarillos en la de energía y los verdes en la de alimentos. Y colocamos el marcador de residuos en su posición inicial. A continuación mezclamos el mazo de ciudades y revelamos la primera carta. Esta primera carta nos va a decir en la ciudad en la que empieza nuestro avión, en este caso Londres. Así que cogemos el avión y lo colocamos en Londres que es justo aquí. Esta carta, la que nos revela la posición del avión, la descartamos, vuelve a la caja. Y a continuación sacamos cartas en función del nivel de dificultad. Vamos a preparar una partida en modo normal. Revelamos las dos primeras cartas. Y estas las colocamos ya en el tablero. Tenemos Sydney que se va hasta aquí. Y Ciudad de México que es esta de aquí. Y a continuación cogemos las cinco siguientes cartas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y la colocamos en esta zona de aquí. El resto de cartas se va a la caja. Si queremos aumentar la dificultad del juego podemos jugar con las cartas de crisis que simplemente barajaremos. Y dejaremos a un lado del tablero para tenerlas a mano. Cada jugador recibe un set de dados, el peón de su color y una carta de ayuda. Y después barajamos las cartas de personajes y repartimos una de ellas a cada jugador. Estas cartas tendrán el nombre del personaje y las habilidades correspondientes. Pero también nos dirá en dónde empieza este personaje. Por ejemplo el jugador que lleve este personaje aparecerá en la zona de reciclaje. O el jugador que reciba este personaje comenzará en la habitación de generar alimentos. Ya tenemos todo listo para empezar a jugar. El jugador inicial será el último que haya montado el avión o el que el azar decida. Eso como vosotros veáis. Se juega por turnos y en sentido de las agujas de reloj comenzando por el jugador inicial. Tendremos que movernos por el avión, generar suministros, activar habitaciones y desplazar el avión por las distintas ciudades. Con el fin de abastecerlas a todas las que haya situadas alrededor del talverón. Ya que ese es nuestro objetivo. Sobrevolar las ciudades que necesitan recursos y lanzárselos en paracaídas. Si conseguimos completar todas las cartas en tiempo ganaremos la partida. Si se nos acaba el tiempo o si generamos demasiados residuos dentro del avión perderemos la partida. Vamos a ver cómo se desarrolla un turno y qué podemos hacer en el avión. El juego comienza dándole la vuelta al reloj de arena. Luego vemos qué ocurre cuando se acaba el tiempo. El jugador en su turno coge todos los dados que tenga disponible y los tira. Puede realizar en su turno cualquier cantidad de dados hasta dos veces. Puede conservar los que quiere, vuelve a relanzarlos y con los dados podemos hacer nuestras acciones. Podemos movernos, gastaremos un dado por cualquier cara. Para ello lo indicaremos colocándole sobre la carta de nuestro personaje. Por cada dado gastado nos moveremos hacia una habitación adyacente. Podemos movernos a esta o a esta siempre por puertas que estén abiertas. Nunca por puertas que estén cerradas como la de las oficinas que no se nos ha perdido nada allí. Mover el avión, por cada dado que gastemos con la cara de avión podremos mover el avión hacia la ciudad adyacente. O hacia esta o hacia esta. Asignar dados. Podemos asignar dados a las cinco habitaciones de suministros. Primeros auxilios, agua, vacunas, energía y comida. Para asignar los dados a una habitación deberemos estar físicamente en esa habitación y generaremos los suministros de la habitación. En este caso, agua. Iremos colocando los dados con la cara del icono correspondiente en esta zona de aquí siguiendo el orden de las flechas y aplicando la regla de los grupos de dados. Nunca podremos colocar en un grupo de dados un solo dado. Si en este caso son dos, pues tendríamos que colocar dos. En este grupo de aquí que es uno, pues sí podríamos colocar solo uno. Y en este otro aquí dos dados. Pero nunca podremos colocar solamente un dado si hay varios dados en un mismo grupo. A medida que vayamos rellenando el nivel, cuando activemos la habitación recibiremos los suministros indicados. Hasta aquí generaremos dos cubos de suministros. Y si rellenamos todo el nivel, al activar la habitación recibiremos tres cubos de suministros. En cada habitación los suministros que generemos y los grupos variarán. Por ejemplo, en la habitación de la energía. El primer grupo será de tres dados. Ya podríamos generar cuando activemos la habitación un cubito de suministro. Si rellenamos este, dos cubos de suministro. Y si rellenamos todo, tres cubos de suministro cuando activemos la habitación. Cuando asignemos dados en las habitaciones, estos se quedarán allí hasta que alguien active esa habitación. Así que la cantidad de dados que lanzaremos en cada turno variará. Todos los jugadores pueden asignar dados. Es decir, que no hace falta que nos quedemos como locos a poner dados en una misma habitación. Porque la responsabilidad es compartida entre todos los jugadores. Entonces, activar una habitación un jugador puede activar una habitación en el momento que tengamos dados suficientes para generar suministros. Por ejemplo, en esta habitación, entre el jugador azul y el jugador verde han conseguido llenar el nivel hasta el máximo. Puede venir un jugador, cualquiera en este caso el rojo, y activar la habitación para recibir los cubos correspondientes. En este caso, generará tres cubos de suministro de electricidad. Cuando generemos los cubos, los llevamos a nuestra bodega de carga y los colocamos en las zonas que tengamos vacías. En el caso de que tengamos la bodega llena y queramos poner más cubos de los que caben, pues podemos descartar un cubo devolviéndolo a la habitación para poner el que hemos generado ahora, o simplemente no poner el que hemos generado ahora y lo devolvemos a la habitación. Una vez activada la habitación y generada los recursos, el jugador coge todos los dados, sin importar quién sea el dueño, y los lanza. Por cada símbolo que salga con un círculo, en este caso los de agua, los de comida, y también tienen círculo los de avión, por cada símbolo con círculo que saquemos aumentamos en uno el nivel de residuos de nuestro avión. Y ya devolvemos los dados a su dueño, los verdes al jugador verde y los dados azul al jugador azul. Vamos a ver ahora estas dos habitaciones en detalle, la zona de reciclaje y la bodega de carga. En la planta de reciclaje iremos generando todos los desechos que vayamos generando a medida que creemos suministros. Si llegamos a nivel 11, perdemos la partida, pero podemos ir reciclando. Para ello los jugadores irán asignando dados como en el resto de las habitaciones. Aquí iremos asignando dados de uno en uno, pero tendrán que ser diferentes unos de otros. Nunca podrán haber dos dados iguales. Cuando rellenemos un nivel y activemos la habitación, reduciremos en uno nuestros residuos. Si llenamos hasta aquí dos, y si llenamos todo, hasta cuatro puntos nuestros residuos. Una vez que hayamos activado la habitación, los dados se devuelven, pero no tendremos que relanzar los dados. Y por último tenemos la bodega de carga. Un jugador podrá colocar un dado de un avión para activarla. Cuando el avión esté sobre una ciudad con una carta, el jugador en una bodega con un dado de avión podrá lanzar en paracaídas los suministros que requiera esa carta. En este caso, dos cubos de primeros auxilios y dos de vacunas. Estos cubos volverán a sus habitaciones. La carta que hemos completado los requisitos la descartamos y añadimos una ficha de tiempo a la oficina central. El tiempo será nuestro peor enemigo en este pandemic. El reloj de arena marca dos minutos. Nosotros vamos a estar jugando turnos uno detrás del otro hasta que se acabe el tiempo. Cuando esto suceda, interrumpimos el turno de quien esté jugando en ese momento y hacemos lo siguiente. Retiramos una ficha morada de tiempo que se va a la caja y sacamos una nueva carta de ciudad, en este caso París. Si no quedaran fichas de tiempo que retirar, los jugadores pierden la partida. Cuando el tiempo está detenido haciendo esto, los jugadores no pueden hablar de estrategia. Si estamos jugando con el mazo de crisis, después de revelar una carta de ciudad cuando se agota el tiempo, resolvemos una carta de crisis. Estas cartas, según el icono que muestren en su esquina, pueden tener efectos inmediatos, temporales o nuevas entregas. Si son inmediatos, resolvemos el texto y descartamos la carta. Si es temporal, la carta estará activa hasta que volvamos a dar la vuelta al reloj. Para marcarlo, dejamos la carta sobre el mazo de ciudades. Y si es una entrega, nos dirá que la coloquemos sobre la ciudad más cercana y a la que el pedido sea más difícil de completar, al añadir un suministro más. Si cuando se agota el tiempo, no quedan cartas de ciudad, pues no sacamos más cartas de ciudad, evidentemente, pero seguimos resolviendo cartas de crisis. Si conseguimos llegar a todas las ciudades a tiempo y lanzar de los suministros, ganamos la partida. Si se nos acaba el tiempo y no tenemos fichas moradas, perdemos la partida. Y si el trate de residuos llega a la zona de la calavera, también perderemos la partida. Y ya está, queridos niños. Esto es Pandemic Respuesta Rápida. Solo nos queda deciros que si os ha gustado el vídeo y queréis apoyarnos como toda esta gente tan maja que está pasando por aquí como una cosa loca, tenemos una campaña de mecenazgo muy bonita que se llama el Club Diógenes, en la que podéis entrar para ayudar a mejorar el 221B. Accederéis a sorteos todos los meses, descuentos en cuarto de juegos, contenido exclusivo y un montón de cosas más. Y también podéis ayudarnos de la manera más fácil del mundo, que es dándole a like, suscribiéndoos y compartiéndolo en redes sociales. Nada más, majos. Muchísimas gracias por vernos. Adiós.